La Palabra del Señor A este profeta Isaías del capítulo 35 del 1 al 10 Leymotiv, idea central Verán la gloria de Dios Toda esta segunda semana Nos habla de la gloria Hacia donde caminamos Así como la primera semana era de esa esperanza abierta Entonces Pero ahora entonces Ya nos habla cuál es el lugar El objetivo, hacia donde caminamos Es la gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios significa nuestra propia realización Esto es tan interesante Que justamente dice La realización del hombre La conversión del hombre La felicidad del hombre Es la gloria de Dios La gloria de Dios Es el hombre viviente Decía uno de los padres de la iglesia Ireneo de León La gloria de Dios Es el hombre viviente Pero ahí se la viviente La viviente Dice entonces Que transmitís vida Da él haré y comiendas Lleva como un sonámbulo Que no le da sentido a su propia existencia No La gloria de Dios Es el hombre que vive El hombre que está realizado El hombre planificado Isaías nos dice El desierto y la tierra reseca Se regocijarán El arenal de alegría florecerá Como flor de Narciso florecerá Desbordando de gozo y alegría Tiene la gloria del Líbano La belleza del Carmelo y del Sarón Ellos verán la gloria del Señor La belleza de nuestro Dios Fortalezcan las manos débiles Afirmen las rodillas vacilantes Y así nos va hablando Porque esta es la gloria de Dios Queridos amigos Queridos hermanos Y por eso justamente Nos están llamando ¿Verdad? Del autor sagrado Isaías en este momento A desterrar todo lo que es Elemento negativo Y eso significa levantarse El caminar El tener ideales Significa la gloria De Dios En nuestra existencia Y que la bendición de Dios Descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén